Bienvenidos a esta sesión demostrativa de monitores de producción de SoftRestaurant. Los monitores de producción de SoftRestaurant nos permiten visualizar en una pantalla las comandas enviadas por meseros en vez de que se impriman en una impresora. SoftRestaurant cuenta con un monitor profesional y un monitor básico. Veamos las características de cada uno. Vamos a comenzar con el monitor profesional. Aquí vamos a capturar unos productos y al presionar Aceptar se mostrarán las comandas en el monitor. Una de las funciones que tiene el monitor es visualizar los comentarios de preparación. También podremos visualizar los productos compuestos. El monitor de producción profesional cuenta con tres vistas de comandas. Esta es la vista de ventanas. Esta es la vista lineal. Y también pueden observar cómo cambian de color los productos. Esto es debido al tiempo que llevan en preparación. Al seleccionar un producto y presionar Finalizar producto, se borrará de la pantalla. Esto indica que ya se encuentra listo. Y también cuenta con una vista de administración. Esta vista de administración nos va a permitir consultar los pedidos que ya están listos en cocina. Así como también las órdenes o productos que están pendientes de finalizar. Una de las ventajas que tiene el monitor de producción profesional en comparación con el monitor básico. Es que el monitor profesional puede configurarse colores para cuando el producto esté a punto de finalizar. O ya haya excedido su tiempo de preparación. Vamos a poder asignar teclas del teclado para funciones del monitor. Así como para agregar sonidos cuando entra una nueva comanda o cuando un producto ya excedió su tiempo de preparación. Otra de las funciones que tiene el monitor de producción profesional es el de poder tener varios monitores en la cocina. Y tenerlos identificados por ejemplo por barra, cocina, cocina caliente, cocina fría, etc. También podemos utilizar la secuencia de tiempos de preparación. Por ejemplo, cuántos minutos deben pasar entre el primer, segundo y entre el tercer tiempo. Ahora veamos el monitor de cocina básico. Vamos a capturar unos productos. Y acá podemos ver cómo se visualizan en el monitor. Este monitor también cuenta con la vista de ventanas. Podemos hacer el cambio también a la vista lineal. Donde vamos a poder visualizar los minutos que lleva cada platillo. Así como si el producto fue enviado desde comedor, domicilio o rápido. También vamos a poder visualizar los comentarios de preparación escritos. Igual tenemos el botón de finalizar producto. Donde vamos a poder identificar qué productos ya se terminaron de preparar. Una de las funcionalidades que tienen ambos monitores es la de poder indicarle al mesero qué productos están pendientes o ya finalizaron. Esto se puede consultar en el monitor de pedidos del comandero de meseros en SoftRestran 9.5 Professional. Y así finalizamos esta demostración de los monitores de producción.